Híjole, Funes Mori. Bueno, yo pienso que falta un liderazgo en la cancha, lo que es media para adelante. Dejar a Celso fue un acierto, pero un error, pero falta un liderazgo que no lo ha cumplido ni Héctor, ni Canales, ni nadie lo que tenga el gafete. A ver, a ver, a ver, explícame. Fue un acierto, pero fue un error. A ver, ¿cómo, cómo? Híjole. Yo creo que fue un error dejar a Celso. ¿Falta ese liderazgo en la cancha, dices tú? ¿Y lo de Funes? ¿Lo de Funes qué me dices? A Funes le falta un apoyo adelante. Lo que es el medio de cancha para adelante le falta ese apoyo a Funes Mori. ¿Y en general qué le faltó a Rayados hoy más allá del liderazgo, futbolísticamente? Pues la puntería, güey. La puntería principalmente. Ok, oye, pero dicen que te pregunten los Tigres, ¿por qué? No, pues no. No, 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 los Tigres contra Mohamed, ¿no? ¿Qué cambiarías de estos Rayados? ¿De los Rayados? No, al Tano no, güey, todavía no. No, cambiaría el planteamiento que trae el Tano conforme a lo que trae el, o sea, principalmente el liderazgo del plantel, ¿no? No hay un líder ahorita que debemos de formar y Héctor Moreno no está cumpliendo su papel. Gracias, amiga. Gracias. Bye. 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 Bye.